Señor, te pido que la fuerza de tu amor me permita seguir adelante y encontrar aquello que busco. Amado Dios, permite que hoy se abran todas las puertas y todos los caminos, dame tu bendición y nunca te apartes de mi lado. Por favor, mira nuestras esperanzas y nuestros anhelos y ayúdanos a avanzar con paso firme por el camino que nos llevará a aquel destino que tanto anhelamos. Señor, en este nuevo día, te pido que me des fortaleza, fe, esperanza, que me cubras con el poder de tu amor y me ayudes a vivir este día en bienestar. Amén. Buenos días. Amén.